Con aceite y ajo resulta exquisita, pero su precio es prohibitivo. La primera angula de la temporada se ha vendido esta mañana a la friolera de 2.000 euros el kilo. Un restaurante de Gijón y otro Dáviles se repartieron los primeros 95 gramos. Nosotros concretamente tenemos a un cliente que nos la pidió y nada, pues era prácticamente cambiar el dinero, simplemente por el hecho de que él quería la primera angula y darle el capricho, nada más. Realmente no se hace para sacar mucho dinero, es simple por la propia ración de angula o las raciones de angula que se venden. Es porque hay público que quiere, como el salmón o tal, que quiere comer el primero. Unos 50 pescadores de San Juan de la Arena pasaron la noche a la intemperie para capturar un poco de este manjar, pero la suerte fue irregular. 100 gramos de angula y con mucha suerte. Sí, porque hay muy poca, las mareas son pequeñas y bueno, hasta que apunte un poco más a final de semana, pero para la apertura, bueno, tampoco está mal. Aunque el precio de la angula bajará durante la temporada, seguirá saliendo muy cara para el consumidor. El año pasado las últimas subastas rondaban los 500 euros el kilo.